¡Ya está! ¡Llegamos! ¡Panchita en la cuadra 5 de Primavera! ¡Acompáñenme! Bueno, y ahora sí estamos acá. Panchita Sazón Criolla, lo pone muy claro ahí. Estamos con nuestro amigo... Miguel. Miguel, mucho gusto. ¿Qué vamos a comer hoy día? Unos anticuchos. Unos anticuchos, clásico de Panchita. Tienes que venir a Panchita y comerte unos anticuchos siempre. Tenemos una variedad de anticuchos aquí y hoy día vamos a hacer una demostración del anticucho clásico. El anticucho clásico. Mejor imposible. ¡Acompáñenme! Bueno, Elvis. Y estamos aquí con mi querido Miguel, que nos va a hacer estos anticuchos. Aparte de los anticuchos clásicos, en el Interim te has decidido por hacer unos anticuchos. ¿De qué? Cuéntanos. A ver, tenemos una variedad. Tenemos el de pulpo, este de pez, de espada, hígado de pollo. Ah, su madre. Buenísimo. Me encanta. Hoy día vamos a probar entonces todos los anticuchos de Panchita. ¿Para qué más? Ya, ahí está. ¿Lo vamos poniendo? Ahí está el de pulpo. ¿Este de qué? Es que parecen deditos de bebé. Este es el de corazón de pollo. Ah, corazón de pollo. Una brochada. Sí. Ahí está. Huele buenazo. Huele anticucho, pues. ¿A qué va a oler? Es un vaca calcón. Oye, Elvis, ¿tú crees que el equipo de producción todavía tiene filo? Porque voy a necesitar mucha ayuda para comer tanto anticucho. Ahí está. Sí, Elvis dice que sí, entonces me alegra. Ahí está. Ahí va. Vamos sacando el primero, que es de pollo. El primero de pollo. Qué maravilla. El clásico. El clásico de nosotros. Qué rico. Ahí está choclito a la mantequilla. Qué delicia. Qué delicia. Qué maravilla, doctor. Y ya estamos. Esta es un poquito la variedad que tenemos en Panchita. Y ya está. Vamos a comerlo. Me convenciste. Qué convincente. Vamos, acompáñenme. Y ahora nos van a traer toda esa sarta de anticuchos y por ahí también veo hasta el osobuco de los pica piedras. Así que me voy a tomar un poco de chichita para que pase todo, Elvis. Quiero decirte que tú también te ganaste, ¿va? Porque yo hoy día sí no puedo con tanta comida. Ahí está. Buenazo. ¿Por cuál empiezo? Ahí también vas a traer el osobucón. Miguelito, ¿pero el osobuco lo estás trayendo de adorno o lo estás trayendo para comerlo? De verdad, seguro. Madre mía, me siento como Pedro pica piedra. Esto es gigantesco. Dos kilos de carne, dijo en su momento. Vamos a probar un poco de todo. Primero el anticucho clásico. Me gusta, me gusta. Ahí está. Y ahora el de pulpito. Ay, ay, ay. El que más te gusta a ti, ¿eh? De verdad, están todos divinos. Pulpito con su chimichurri. ¡Wow! Qué rico este pulpito. Cada uno tiene lo suyo. Y ahora el último. Pero definitivamente no el menos importante. ¿Qué tal osobuco? Madre mía. Mira por acá. Es mantequillita este osobuco. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Qué rico es el osobuco, ¿no? Bueno, ya lo sabes. Quieres una variedad de anticuchos alucinante. Y un osobuco como el de los pica piedras. Tienes que venir aquí a Panchita. Si todavía no has venido, hazme caso y prueba. ¡Serrao!